Fuego 2, rodando Copo 1 en el aire Cuatro, rodando Lo voy a editar y en todo caso de repente lo puedo subir al... El rumbo es 080 La ciudad de las dos... Ok, tenemos los objetivos prácticamente debajo de nosotros Tenemos los objetivos prácticamente debajo de nosotros Ok, inicio picada hacia los blindados Por ahí Fuera voz Bandidos Contacto se en rumbo 0-2 Yo lo vi, yo lo vi Ryder, regresa a hacer lo que se han engañado Aquí vieron, aquí vieron Oh Ryder, ¿qué pasó? Entró en frontal con el P-40 Ryder, un 6, me cobro Está ahí Un contacto Un contacto Un contacto, ¿vale? Sí, ese es el amigo Copia Uy, pero se escapó el maldito Tú vas con la... con el humo encendido... Fernando, ¿tú eres el que está entrando detrás de este carro? Sí Ok, va Ok, va Sí, ese ya no se leo Proacto Alguien me... Alguien me... Alguien... Como van? Claro, si no... Capiste porfavor No, 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 no. 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 No, no.